Hola a todos, en primer lugar, bueno, muchas gracias a los organizadores y organizadoras por la invitación, es un enorme gusto, una gran alegría volver a mi alma mater, este lugar lleno de tantas memorias y afectos donde me hice mi licenciatura, así que al igual que Ana Ramos en el panel de ayer, quería decir que es particularmente emotivo estar acá, así que muchas gracias de vuelta. Lo que voy a presentar ahora es un proyecto que vengo trabajando desde hace un tiempo, un poco en paralelo a mis proyectos más etnográficos y que algo de esto salió publicado en un libro que salió en inglés hace dos años, que el título en castellano sería Repensar la raza en Argentina, sería fantástico que este libro fuera traducido, realmente hay grandes trabajos sobre el tema de la raza y el racismo en Argentina. Y este texto que voy a presentar ahora es una reseña un poco rápida y tal vez un poco esquemática de algunos momentos emblemáticos en la historia política argentina que nos permiten pensar al malón no sólo como una figura histórica que solemos asociar al siglo XIX, sino también como un concepto teórico, una idea-concepto que nos permite pensar la relación entre raza, espacio y afectos en la Argentina. Y con ello pensar la historia y el presente de argentinos a través de la idea de la Argentina blanca o el proyecto de crear un país sin indios y sin negros. Como sabemos, buena parte de los discursos hegemónicos en la Argentina en el siglo XIX están basados por una muy clara contradicción. Por un lado, este viejo sentido común cultivó desde las instituciones dominantes, los medios, esta afirmación de que venimos todos de los barcos, que después de la conquista del desierto ya no hay más indios en Argentina. Y en paralelo a esta idea que hasta no hace mucho se repetía bastante frecuentemente de que en Argentina no tenemos problemas de racismo. Y en paralelo obviamente tenemos la realidad concreta de prácticas y políticas y realidades profundamente racistas y de un uso muy fuerte en el lenguaje cotidiano de términos y actitudes racistas. Y esta coexistencia, digamos, definió buena parte de la historia reciente y el presente argentinos. En los últimos 10 años por lo menos ha habido una enorme cantidad de nuevos trabajos que han analizado el tema de la raza y el racismo en la Argentina, que por mucho tiempo era un tema medio tabú, salvo algunas excepciones de trabajos antropológicos históricos. Y un poco la tendencia dominante ha sido analizar esta idea de la Argentina blanca como una especie de mito, como una ideología, como parte de las mitomanías argentinas de las que habla Alejandro Grimson. Una mitología, una ideología que busca legitimar y ocultar la existencia de profundas formas de racismo y racialización en la Argentina. Y no hay duda de que la idea de la Argentina blanca tiene fuertes elementos mitológicos e ideológicos, pero lo que me interesa señalar aquí es analizar la blancura argentina como una formación afectiva y espacial que niega su propia existencia porque no se puede reducir a una ideología discursiva o plenamente consciente y porque opera sobre todo en un plano prediscursivo, a nivel emocional y a menudo muy visceral. Y por eso propongo llamar esta formación afectiva espacial la Argentina blanca. Es importante aclarar que con esto no quiero decir los argentinos de piel blanca. Obviamente hay muchos argentinos rubios de ojos celestes que están en la vanguardia de luchas contra el racismo en la Argentina, defendiendo derechos de pueblos originarios. Con lo que quiero decir con la Argentina blanca es un proyecto geográfico y una disposición corporal y afectiva definida por el deseo, es un deseo no necesariamente consciente de crear y de sentir a través de la navegación corporal del espacio en que la geografía nacional ha sido europeizada. Pero esto es una utopía obviamente, es un proyecto que siempre ha sido acosado y atormentado por la imposibilidad de su realización. Es una blancura que se siente sitiado, rodeada por una vastedad no blanca, indígena, mestiza, negra y que por eso no puede sino enfrentar permanentemente la realidad de que millones de argentinos llevan sus fenotipos, los legados no blancos, no europeos de la nación, legados indígenas, afros y mestizos. Y la Argentina blanca en ese sentido yo la veo más como un afecto, en el sentido espinociano del término, ¿no? La capacidad de afectar otros cuerpos y sobre todo de ser afectado por otros cuerpos. Y no hay nada que afecte a la Argentina blanca más profunda y visceralmente que la aparición en el espacio público de multitudes expansivas de cuerpos no blancos que desafían los parámetros dominantes de cómo se organiza el espacio. Y como sabemos, cada vez que aparecen multitudes que interrumpen la normalidad hegemónica en espacios dominantes, la gente que se identifica con este proyecto geográfico espacial de la Argentina blanca suele llamar, y esto como sabemos es súper común en los foros de la nación o en Clarín, frases como a esos negros de mierda hay que matarlos a todos. Y esta disposición obviamente no se restringe a grupos claramente de derecha o de las elites, es un lenguaje racializado que por la hegemonía de este discurso de la hegemonía blanca también se puede encontrar en sectores populares, pero al mismo tiempo estos aspectos espacializados tienen sin duda su expresión más fuerte entre los sectores altos y buena parte de las clases medias. Porque en gran medida este ha sido el proyecto tradicional de las elites argentinas de crear un país blanco y sin indios y sin negros. Y esto lleva, y es interesante que estos usos del lenguaje a estos negros hay que matarlos a todos, noten esta referencia a todos, implica una disposición de carácter genocida, pero además es muy llena de expresiones de bronca y de odio ante la evidencia de que la Argentina no es una nación enteramente blanca. Y lo que me interesa resaltar es que cuando aparecen estas expresiones de odio así visceral hacia los negros que ocupan el espacio, en muchos momentos resucita la memoria del malón, que suele estar asociada también a estas invocaciones de despliegue de violencia estatal. Y un ejemplo de hace algunos años que para mí fue muy emblemático fue cuando fueron los saqueos en diciembre de 2013 en Córdoba y en Tucumán, motivados al principio por una huelga policial, muchos de ustedes se deben acordar, los saqueos fueron generalizados en varios lugares del país y bueno en todos los medios, crearon una sensación de histeria colectiva, murieron más de 10 personas en la violencia que le siguió, pero un artículo muy significativo de La Nación donde Abel Pose, un escritor conservador, escribió que él tenía un pariente en Tucumán que también se sentía aterrorizado por las masas en la calle y que él hizo encerrar a su familia, agarró una escopeta, se puso en el techo de su casa y él sintió que era un malón que había vuelto a la Argentina del presente. Y ahí es donde aparece lo que yo llamo de un abismo, de que cuando aparece esta especie de malón moderno como que se disuelve el espacio normal de la Argentina y eso crea también una reacción de miedo muy visceral y corporal. Y también aparece lo del malón como una presencia fantasmal en el sentido de que Derrida le da el término, Derrida en su libro Espectros de Marx dice que un fantasma es algo que ha desaparecido pero no del todo y que vuelve. Derrida dice que lo que define al fantasma es que siempre regresa. Y es en el sentido que voy a analizar al malón como una figura espectral, como una figura histórica que por un lado fue destruida físicamente por la violencia del Estado a fines del siglo XIX, pero que no deja de regresar, acosando a quienes sueñan con una Argentina blanca. El malón como figura histórica está sin duda indisolublemente ligada a la idea del desierto. Este es un mapa del día del siglo XVII, XVIII, que muestra, confirma cómo en esa época Buenos Aires era un pequeño poblado rodeado de una enorme vastedad llamada el desierto dominada por grupos indígenas. Esta también es una imagen de Buenos Aires en la época colonial que nos recuerda a lo pequeño que era la presencia colonial en esta vastedad salvaje indígena. Y el balón, bueno, es una figura muy rica, muy fuerte en la literatura argentina, descrito de muchas maneras, pero aparece en muchos momentos descrito como un fenómeno de la naturaleza, como algo que aparece de la nada y que se empieza, que por ejemplo lo primero son los animales y los caballos, los que sienten que hay algo que se viene desde el horizonte. Echeverría, en La cautiva, describe cómo primero se siente como si fuera un trueno, un sordo y confuso clamor que se siente a la distancia y en el temblor de la tierra y después con una polvarera que se ve en el horizonte. Yul Astra, que era el secretario privado de Roca, describe que los malones a veces se sentían en el aire como las tormentas, como un fragor lejano, algo parecido a lo que debe ser un temblor cuando acompaña el trueno. Y estos indicios que se venía el malón generaba un terror generalizado en las poblaciones de la frontera. Este miedo al malón aparece muy fuerte en el Martín Fierro de José Hernández cuando dice que cuando se sentía venir el torbellino del malón, era como la furia del infierno. Y Hernández, en la voz de Martín Fierro, dice, tiemblan las carnes al verlo. Como lo muestran en estas citas, el principal efecto del malón en las poblaciones de la frontera era profundamente visceral y afectivo, generando miedo y terror, sobre todo ante la disolución de las barreras espaciales territoriales que separaban la civilización de la barbarie. Y esto aparece muy fuerte en el Facundo de Sarmiento, que en las primeras páginas del libro él, además de, bueno, él había dicho esa famosa frase que él sentía repugnancia por los indios de América y él dice en un momento que el desierto se siente en las entrancas, que es algo que se siente en el cuerpo a nivel visceral, y que después viene la racionalización de pensar el desierto. Y Yul Astra, el secretario privado de Roca, tiene en su libro sobre las pampas, tiene una sección muy significativa en la que cuenta que Roca, después de las campañas del desierto, cuando él ya estaba en la estancia con la que había sido premiado por liderar la campaña del desierto, que él a veces se levantaba sobresaltado en medio de una siesta y decía el malón, que él había tenido como una pesadilla de que el malón estaba atacando su estancia. Y eso nos dice mucho cómo el malón aparece como una formación espacial y corporal que ha sobrevivido a las condiciones históricas que le dieron origen. Y esta reacción visceral contra el terror generada por el retorno del malón es políticamente clave porque crea lo que Spinoza llamaría una pasión triste, es una emoción reactiva que reacciona contra esta percepción de amenaza y que históricamente está en la base de la violencia y el terror estatal con el cual el malón y sus reencarnaciones pantasmales ha sido enfrentado históricamente. Lo significativo es que después de las campañas del desierto, cuando ya los malones fueron derrotados militarmente, hubo varias masacres que se dieron en la región de Chaqueña, en la primera mitad del siglo XX, donde esta idea del retorno del malón fue fundamental para justificar muchas de estas masacres. Voy a mencionar un par de ejemplos. Hace poco Marcelo Walco publicó este libro El malón que no fue, sobre lo que históricamente se había presentado como el último malón que tuvo lugar en el norte de Santa Fe, cuando supuestamente guerreros mocovíes habían atacado el poblado de San Javier y le siguió una violencia estatal muy fuerte. Bueno, Walco muestra que nunca existió un malón, que básicamente eran estos miedos paranoicos de que se venía el malón y como en respuesta a eso se generó una masacre tremenda de cientos de hombres, mujeres y niños, en su mayoría desarmados. Lo mismo pasó en Napalpí en 1924, era de los rumores de que se venía el malón y en respuesta la policía masacró cientos de personas, no hubo ningún malón. Valeria Mappelman mostró hace unos años en su documental Octubre Pilagán, en el libro también, algo muy similar ocurrió con la masacre de Rincón Bomba en Formosa, en 1947, ya no tenemos más al presente, donde también lo que se imaginó primero como un malón salvaje que iba a destruir el pueblo de las Lomitas, su investigación muestra que nunca existió un malón, pero fue la reacción visceral que generó el rumor del malón lo que generó una tremenda masacre donde murieron cientos de personas asesinadas por las gendarmerías. Lo notable, históricamente, es que en ese momento, que este era el primer gobierno de Perón, en 1947, al mismo tiempo las elites y clases medias antiperonistas que también reaccionaban visceralmente contra el auge del peronismo y contra la presencia de los cabecitas negras y los migrantes residentes del interior en Buenos Aires, también hacían alusión, y esto también hay muchos registros históricos que muestran que estas elites o intelectuales conservadores hablaban del regreso también del malón a la ciudad de Buenos Aires. Lo interesante es que aquel malón se desmarca de lo puramente indígena del pasado y aparece identificado con básicamente las poblaciones mestizas o de ascendencia indígena que migraban desde el interior a Buenos Aires. Y, por ejemplo, Hugo Rattier, en su clásico trabajo de Cabecita Negra, también es Angela Damoski, más recientemente, también analizan cómo la figura del malón aparecía evocado en estos casos, pero también aparecía como una figura fantasmal. Hugo Rattier cita a una persona que decía, que yo pensaba esto en los 40, que los indios se habían extinguido, pero una visita a Plaza Italia, como cito, me hizo cambiar de opinión. Viste, de vuelta, que el malón se había extinguido, pero en este caso vuelve. Y como dice Carlos Gamerro, esta percepción era un poco de que estas multitudes no blancas aparecían de la nada, igual que el malón del pasado, lo que creaba lo que le llama una especie de asombro metafísico, marcado con la pregunta de dónde salieron estas personas. El malón de la paz de 1946 es otro caso particularmente emblemático, también estamos hablando del mismo momento histórico, porque como es sabido, marcó uno de los, lo que es el origen del movimiento indigenista argentino, y aquí lo que vemos es cómo gente indígena reivindica la figura del malón, pero que es calificado como de la paz. No es el malón violento salvaje del pasado, es un malón ordenado, esta gente caminó lentamente desde Jujuy hasta Buenos Aires, porque hay muchos estudios que han analizado el malón de la paz, y las dimensiones espaciales de este malón de la paz son también muy significativas. Es gente indígena que marcha de las márgenes no blancas de la nación hasta la capital del país. Un poco saltando en el tiempo, acercándonos más al presente, la figura del malón aparece también resignificada muy fuertemente en los 70, con el auge de movimientos revolucionarios montoneros, obviamente el nombre montoneros es la vocación de lo que podemos llamar los malones gauchos del siglo XIX, y es significativo que junto al símbolo de montoneros aparece la lanza, esta reivindicación de un pasado indígena gaucho en las aspiraciones de las juventudes revolucionarias de la época. Y bueno, lo que le siguió el terror estatal, que le siguió en los años siguientes también, aparece fuertemente la idea de que por un lado, la dictadura militar era heredera y seguía el legado de las campañas al desierto de Roca, en el año 79 la dictadura organizó con mucha panfarra varias celebraciones y desfiles conmemorando las campañas del desierto, y yo me acuerdo en esos años, estando en el Nacional Buenos Aires, nos hacían leer la guerra al malón del comandante Prado, uno de los textos clásicos de la guerra de fronteras, y un poco el subtexto en esa época era que la guerra contra la subversión de aquellos años era parte de la misma lucha contra el malón del pasado. A fines de los 80, con los saqueos que tuvieron lugar en 1989, al fin del gobierno de Alfonsín, aparece de vuelta esta idea de que de las multitudes, de gente pobre, liderando saqueos en las calles, también evocaban esta idea de una especie de abismo que se abría en el espacio público y que llevaba a la desintegración de la positividad del espacio dominante argentino. Yo me acuerdo, patente, una situación, estando en el centro, desde acá de Buenos Aires, y hablando con un hombre que me aseguraba que había escuchado que se venían las multitudes de villeros por Rivadavia, destruyendo y saqueando, y también la sensación de terror visceral de que se venían, se venían los negros contra el centro. Y bueno, eso también, la violencia contra los saqueos también llevaron a más de 20 muertos en aquellos años. Y ahí, lo que aparece también como otro elemento donde la idea del malón que regresa también aparece resignificado. Este malón ya no es tanto liderado por gente indígena que viene del desierto o por cabecitas negras que recién llegan del interior. Estos son negros bien urbanos, gente que ya está asentada plenamente en la textura urbana de la ciudad de Buenos Aires. Y con el auge del movimiento piquetero, en los 90 aparece muy fuertemente también esta idea de que ver gente de clase baja, de fenotipos oscuros, ocupando el espacio público, en este caso también preparado para la autodefensa, en caso de la represión policial, como sabemos, generó una enorme cantidad de reacciones racistas, racistas y muy viscerales en contra de estos negros que ocupaban el espacio público. Y eso está muy ligado también a la violencia que así era contra los piqueteros, por ejemplo, los asesinatos en 1902, perdón, en el año 2002, durante el breve gobierno de Urbalde. Y ahí es donde, bueno, también acercándonos más al presente, sobre todo a fines de los 90, a principios del año 2000, cuando la inmigración de personas de otros países latinoamericanos se hizo más intensa, aparece una nueva recidificación donde ya esta idea de un malón que se viene incluye también a gente de otras partes de Latinoamérica. Y esta, bueno, es una etapa famosa del año 2000 de la revista La Primera, donde se titula La invasión silenciosa. Se dice que los extranjeros están ocupando, básicamente, el país. Lo muy significativo es que en esa época salió la foto que vemos aquí que ilustra esta idea de un extranjero que es no blanco. En realidad era un hombre con argentino, pero que noten como esta idea de que, bueno, el sentido común de que para ser argentino hay que ser blanco, lleva a ver gente que es originaria del continente como extranjero, ¿no? O como invade lo que debería ser un país blanco. Y esto adquirió también dimensiones violentas, muy claras, que sin duda muchos de ustedes se acuerdan cuando fue la invasión, perdón, la ocupación del Parque Indioamericano en diciembre del 2010, cuando cientos de familias de pocos recursos ocuparon el Parque Indioamericano buscando crear viviendas precarias. Y, bueno, también la reacción de los medios fue tremenda. También está la percepción de que esta era una invasión salvaje que amenazaba los propios principios de la civilización, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, un artículo en La Nación titulado En esos días, en relación a esta ocupación, mañana puede ser nuestra casa. Implicando que estas hordas amenazaban de ocupar no solo un parque público, sino también la misma privacidad de los hogares de la ciudad de Buenos Aires. Y como no podía ser de otra forma, y como sabemos, esto llevó a una gran violencia represiva, donde tres personas que participaban de la ocupación fueron asesinadas por la policía de la ciudad. Y también aparecían en esos momentos la asociación de que esta multitud eran básicamente extranjeros. Como dijo una periodista en ese momento, inmigrantes de baja calidad. Había comentarios de que se hablaba guaraní en este campamento. Esta idea de que es una extranjeridad que invade el corazón de la Argentina blanca. Con Macri, obviamente, lo que vemos es como lo que se podría llamar la asunción de la gran esperanza blanca, de la Argentina blanca. Y esta idea del retorno del malón, hay muchos ejemplos, pero tal vez el más emblemático, ha sido la idea de que todo el activismo de gente mapuche, del norte de la Patagonia, luchando por sus territorios, fue, como sabemos, presentada como una especie de terrorismo aliado a las FARC, a los kurdos, y que esta idea, como bien lo documentó esta etapa de Barcelona, aparecía como el retorno del malón, en este caso liderado por Maldonado. Y bueno, el asesinato, la muerte de... las muertes ligadas a esta represión, la de Rafael Nahuel, es parte de esta dialéctica donde esta idea de que si viene el malón necesita ser enfrentado con una fuerte violencia por parte del Estado. Y esto me lleva a volver un poco a la literatura de fronteras y rescatar un concepto que en la literatura de fronteras del siglo XIX es muy fuerte, que es... pero que ha sido poco analizada, a mi entender, que es la idea del malón blanco. El malón blanco en esa época, en el siglo XIX, era la palabra que se usaba para referirse a los ataques del ejército, también a caballo, contra las poblaciones indígenas en el desierto. Es emblemático, bueno, el billete de 100 pesos tiene... está representado, como sabemos, por Roca y algunos de sus oficiales, pero simbolizando esta idea del malón blanco. David Viñas, en su clásico libro Indios, Ejército y Frontera, él dice brevemente que el malón blanco era más lento, menos ágil que el malón indígena, pero que era más cruel, dice él. Y esto es algo también que aparece mucho la crueldad de estas incursiones del ejército. Por ejemplo, Esteban Echeverría en La Cautiva, a pesar de que todo el libro es una demonización del malón indígena como algo demoníaco y horrible, él dice en un momento que cuando los cristianos atacaban tonterías indígenas en el quicito, los fieros cuchillos de huellas, de huellas sin sentir horror. Y así como las élites y buena parte de las clases medias argentinas vieron al kirchnerismo como un creando una latinoamericanización excesiva de la nación, la elección de Macri sin duda representa el regreso de este intento de afirmar la idea de una Argentina blanca liderada, en este caso en su mayoría por empresarios de ascendencia europea. Y esto también implica lo que podríamos llamar como el regreso del malón blanco. Es casual que en abril de este año Macri se refiriera a su proyecto de llevar desarrollo al norte como la conquista del norte. Yo cuando leí ese titular no lo podía creer, la transparencia del lenguaje, ¿no? Que ven el desarrollo del norte como una conquista, heredera obviamente de la conquista del desierto. Y toda la expansión de la frontera sojera en los últimos años en el Gran Chaco también puede ser vista desde esta lectura de la conquista del norte como parte de un malón blanco. De hecho, muchos de los empresarios, diría casi todos los empresarios que están detrás de los desmontes, y esto sigue seguido en mi trabajo de campo en los últimos años en Salta, son en su mayoría empresarios que vienen no de la zona sino de Santa Fe, de la Pampa Gringa, de Buenos Aires, Córdoba. Y la gente indígena y gente campesina los llaman gringos. Igual que nosotros acá hablamos de los gringos para referirnos a gente de Norteamérica o Europa, pero en esta zona la gente ve a los gringos del sur como parte también de una racialización subalterna si se quiere de esos actores poderosos que convergen y amenazan la ocupación de sus tierras y que bueno, es un proceso también fuertemente marcado con formas de violencia donde de forma regular gente defendiendo sus hogares en contra de las tropadoras son asesinados por paramilitares o por la policía y me acuerdo de mi trabajo en los años 90 en Comunidades Coma en Formosa ya en esa época antes de que empezara el Pumsojero la gente hablaba que se viene la gente rica que compra tierras evocando también esta idea de que es como que se viene lo que podríamos llamar un malón blanco y eso generaba incertidumbre y miedo también entre la gente originaria y campesina de que se venía este frente invasor para concluir un poco la idea de esta presentación es que para comprender cómo opera el tema de la blancitud la blancura en la Argentina en su complejidad requiere analizar lo que propongo llamar a la Argentina blanca como un proyecto geográfico y afectivo que está permanentemente atormentado y por momentos asqueado por la imposibilidad de su realización y que ociente por un lado a fantasear de que Buenos Aires es la París de Sudamérica y puede pronto sobresaltarse como roca cuando en sus siestas en las estancias de que el malón vuelve y es atormentado por esta pesadilla para estas personas del retorno del malón que a pesar de la permanente violencia que se ejerce contra estos resurgimientos de ocupaciones del espacio por parte de multitudes subalternas no hace más que regresar y esta violencia ha sido como sabemos constitutiva de buena parte de la historia política argentina pero también me interesa señalar que si bien obviamente todo esto está muy ligado a la especificidad histórica política cultural de la Argentina estas actitudes y respuestas no son exclusivas del caso de nuestro país se puede decir que toda forma de supremacismo blanco ya sea de Sudáfrica o Estados Unidos y es claro por ejemplo en el caso de Trump ahora también se basa en este miedo visceral este terror ante el avance de hordas de gente de piel oscura que amenaza con su presencia romper estos límites entre espacios civilizados y bárbaros y el reciente caso de la caravana de inmigrantes hondureños centroamericanos que han avanzado a pie desde Honduras hasta la frontera de México y Estados Unidos es un ejemplo de lo que también se podría decir como para mucha gente blanca en Estados Unidos también sienten esta idea que se viene una especie de malón y Trump en las últimas semanas y ha usado un fuerte lenguaje racista para referirse con mucho desprecio también a esta horda de gente que viene a invadirnos e incluso también en los foros online que uno ve en Estados Unidos también al igual que acá ha habido muchas expresiones de gente incluso que decía que bueno que Estados Unidos debería mandar aviones para bombardear y liquidar esta horda salvaje que se acerca a Estados Unidos pero para cerrar quiero terminar con otro ejemplo de como los imaginarios del eterno retorno del malón se siguen reproduciendo y se siguen resignificando con el presente argentino y un ejemplo para mí fantástico es el caso de la marea verde que también podría verse como una especie de malón verde que ha marcado la tremenda expansión del movimiento feminista en la Argentina en los últimos años y no es casual que cuando fue el debate por el aborto en el Congreso cuando había una enorme multitud de pañuelos verdes acampando alrededor pasando toda la noche alrededor del Congreso Elisa Carrió dijera que ella estaba horrorizada por la enorme multitud de personas porque parecía un campamento de aborígenes dijo y esto muestra con claridad de vuelta como el racismo constitutivo de la Argentina blanca es proyectado contra protestas que no necesariamente tienen un componente indígena pero también que evocan este retorno del malón que en este caso acampa junto al corazón político de Buenos Aires y cuando la María Verde tomó la ciudad de Trelew hace poco tiempo para el encuentro nacional de mujeres los medios de Trelew antes de que se hiciera el encuentro también tenían creado un clima de miedo y paranoia implicando que una especie de malón de mujeres salvajes que se estaba por ocupar la ciudad iba a crear caos y destrucción lo que es también significativo es que la fuerte presencia de mujeres originarias en el encuentro de Trelew hizo que se cambiara el nombre y que como ustedes saben a partir de ahora se van a llamar los encuentros plurinacionales de mujeres que muestra cómo está la idea de una Argentina blanca este sentido común argentino no tiene la fuerza que tenía antes ha estado siendo socavado por múltiples formas de resistencia liderada en buena parte por los pueblos originarios y que esto nos lleva a que movimientos políticos como este y muchos otros en su intento de cuestionar esta idea de que en Argentina somos todos blancos y venimos de los barcos están proponiendo un proyecto alternativo de país que podría llamarse tentativamente la idea de una Argentina mestiza pero Argentina mestiza no en el sentido tradicional de mestizaje de que bueno un mestizo es una mezcla donde los elementos originarios se disuelven no la idea de mestizaje como ideología estatal que fue muy fuerte y todavía lo sigue haciendo por ejemplo en México o en Brasil y que es el mestizaje ideológico donde se usa para legitimar la continua dominación y el racismo que ha sido sobre poblaciones originarias me refiero a una Argentina mestiza en el sentido de lo que Deleuze y Guattari llamarían una disyunción una síntesis disyuntiva una mezcla donde los elementos originarios no llegan a perder su especificidad pero están entrelazados y lo que implica es romper la idea de la existencia de identidades fijas puras e inmutables y celebrar la multiplicidad que siempre ha definido lo que llamamos Gracias.